Compártanos, por favor, un reto de PAN Corporación Social a mediano plazo. Bueno, nosotros nuestro reto que tenemos es encontrar o desarrollar nuevos productos o servicios a partir de nuestro conocimiento y de nuestras capacidades. Como he planteado, dentro de PAN tenemos unas capacidades que hemos empezado a desarrollar desde la innovación social, desde la sostenibilidad, desde la calidad. Hoy nuestros procesos están certificados por el Buro Veritas, por la gerencia de los proyectos y la gestión del conocimiento. Entonces, ese gran reto es cómo es eso que hoy sabemos hacer, dónde podemos encontrar nuevas innovaciones sociales que impacten los territorios, pero que a la par nos permitan conectarnos con diferentes aliados, benefactores, clientes, etcétera, que nos acompañen a financiar o a invertir en estos proyectos sociales.